¡Suscríbete al canal! Aparecemos en un lugar, en un lugar que no sé dónde estoy Porque aparece aquí, porque es su respaldo, ¿no? Vamos a ir a su casa Su casa que se encuentra por aquí Vale, perfecto ¿A cuántos kilómetros? A un kilómetro 65 Bueno, tampoco es mucho Hacia arriba, compañero, hacia arriba Pero bueno, nosotros vamos a recortar camino por aquí ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre por aquí, por la selva Por aquí, por la montaña Siempre hay aire fresco A ver, bien, vamos Haz el caballito, la moto no la tengo tuneada ni nada, creo Venga, un kilómetro 50 Ya vamos mejor, ya vamos mucho mejor A ver, 1,45 Bien, ese número tiene premio, ¿vale, TT? A ver Oh, oh, el árbol Me la pego Uy, 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 uy No sé cómo no me la he pegado La moto sube No sube, compañero No sube la moto A ver ¿Aquí qué es lo que hay? Mira a los amigos de Chop Chop, chop Chip para ti Vale, vamos allá Venga Lo anuncio ese de la ropa no vea, ¿eh? Chip para ti, chip para mí Venga, va Por ahí ¿Qué ocurre? Ahora Que yo soy el dueño de esta ciudad, ¿eh? La moto parece que va un poco lenta No sé qué le ocurre Ahora, ahora Está metiendo marcha Que iba en cuarta Iba en cuarta, compañero Ahora he cambiado Mirad cómo corre ahora Bien, bien Cuidado, ¿eh? Con la velocidad Que tú no estás acostumbrado A esta velocidad, compañero Ahí Vamos bien, vamos bien, vamos bien, bien Cuidado Que ahora viene una curva hacia la izquierda Bien Qué máquina Qué máquina Uy 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 Por poco, compañero Por poco no nos la pegamos Venga, tenemos que ir a nuestra casa Yo lo sabía Es que estaba saliendo todo muy perfecto Muy perfecto Muy Venga, va Arriba Bien, compañero Se monta, él se monta en su moto La moto no tiene daños colaterales Bueno, un pequeño areñón Pero se va a arreglar Ahora Cuando la dejemos en nuestra casa Y la cojamos de nuevo Ya sabéis que este A5 es mágico Y se arreglan los vehículos solos Tendremos un mecánico ahí adoptado en casa Y no lo sabemos Bien Venga, va Métete dentro Ahí Deja la moto afuera Porque esto es Estados Unidos Aquí no ocurre nada A ver, idiota ¿Qué haces? Si es tu caza Cuídala bien Vale Estamos aquí dentro Perfecto Tenemos que ir aquí Hacia este punto Y ahora entraremos en una misión Un aleatoria A ver qué misión nos envía Lamar de problemas Lamar de problemas Nunca me lo he dicho Muchos problemas Vale Llamando a la puerta Hey Hola ¿Qué haces aquí? Me alegro un montón de que hayas venido Mira, se trata de Lamar Tu mejor amigo Andra y que le den No es más que otro más Vale, lo único que pretenden es hacernos volver a caer y vivir en el pasado Todo el futuro Una casa vacía, bien grande Funciona conmigo, puede funcionar contigo, nena ¿Se va a casar con un médico? ¿Se va a casar con un médico? Soy director general Inversor Illuminati Vale, que le han tendido una trampa Hazlo por mí, dice Si te vas a casar con un médico Lo quiere mucho a él y a Lamar, dice, ¿sabes? Si te vas a morir a las inútiles es que eres mucho más gilipollas de lo que pensaba Mira, va a una especie de aserradero Vale Total, que lo vamos a ayudar Que lo vamos a ayudar Sí, por lo que veo, cico, ballero Ve al aserradero Vale Voy a ir en coche ¿La moto? La moto se encuentra ahí ¡7 kilómetros y medio, compañeros! Me llama Lester, a ver qué dice Vale, le han tendido una trampa Cerca de Paleto Bay No cuelgue Vale, nosotros de mientras ¿Qué ves? Debe tener un informe antiguo de operaciones de hierba Vale, dirigida por una banda afroamericana Los archivos están bastante escondidos Así que supongo que soborronados Vale, están cultivando hierba En las colinas probablemente Pero a lo mejor la empaquetan Tendrán a bastantes hombres allí Mira, necesitar ayuda puede decirle a Mike y a Trevor Que vayan para allá Dile que es por mí, que es importante Gracias, tío Venga, compañeros Van a ir Michael, Trevor y Franklin A hacer una misión A intentar de rescatar a Lamar Creo que es ¿Por qué? Porque creo que está allí Y le han tendido una trampa O quizás Lo que tenemos que hacer Vale, yo voy a quejar por aquí Recortar camino Vaya golpe, compañero Madre mía Ahora tengo que ir hacia allí, ¿no? Y el coche no está El coche está destruido Tengo que ir en moto ¿Vale? Pues nada, nos vemos allí, compañeros Ya sabéis que va a ir Lamar Trevor Leiter, ya te he excusado, compañero Ya te he excusado anteriormente Ya te he excusado Va a ir para allá Trevor Así que nos vemos ahora Bueno, compañeros Como estáis viendo Estamos llegando ya Queda un kilómetro más o menos Cuando crucemos este puente Y deciros Que he tenido que cambiar la moto Para el quad Porque me he encontrado por ahí Unos viandantes Que estaban ahí De cerveza Estaban ahí con los quads Estaban por ahí de rutina Y yo pues digo Bueno, te voy a cambiar la moto Por el quad Que creo que va a ir mucho mejor ¿No? Por aquí Vale, perfecto Y si no me he equivocado La verdad que la moto Va mejor El quad va mejor Que la moto Vale, y yo lo que tengo que hacer Es bajar por aquí Y ya llego ¿No? Porque Vale, por aquí Bien, bien Vale, estoy aquí Vale, perfecto Trevor y Michael aquí Esperándome Queremos rescatar a Lamar No vendérselo a los federales Cortar el rollo Pringado, tío ¿Podéis cerrar el pico de una puta vez? Vamos a echar un vistazo A este lugar Lester dijo que era una especie De gran almacén de hierro Este sitio está lleno de vallas ¿Sabes? A ti y a mí no nos importa Meternos en la típica pelea A Don Finolis Oye, dile a Trevor Que he dicho que me des el culo Vale Aquí vamos a tener Fandanguitos del bueno ¿Vale? Venga, a ver A matarlos a todos Lo que tenemos que hacer Sitúate en una posición De asalto Vale Me voy a situar En una posición Trevor tiene menos fuerza Pero a ver Trevor ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué no sube? Madre mía Con Trevor, tío Ahora Vale Vale Estoy aquí Vale La posición de Trevor Está Ahora tenemos que poner La de Franklin ¿No? Vale Esto es estrategia pura y dura Vamos allá Se está haciendo de noche Compañeros Se está haciendo de noche Franklin tiene más fuerza Que Trevor Mire, mire Como sube Es un todoterreno Compañerísimos Vale Creo que tenemos que ir Hacia aquella esquina Vale, vamos Venga Corriendo a tope Vamos a quitarnos el arma Que a 5 corre más En realidad Creo que corre igual Pero bueno A mí me hace ilusión Aquí, bien La señal está Vale Ahora con Michael, ¿no? Vale Aquí están los primeros ¿No? A ver Por aquí Veo que hay alguien también Vale ¿Y por qué se cambia? Bueno Se ha cambiado solo Ahora miraremos A ver Que es lo que ocurre Veo Alguien en el mapa Pero no me lo marca Aquí ahora mismo Vale Creo que está en la puerta Este no es uno No Vale Voy a andar un poco A ver Que me encuentro Sí Era uno Vale Ha desaparecido ya Aquí hay otro Eh, recarga Recarga, compañero Vale Hay uno Y aquí hay otro Trevor Venga ¡Cambia a Trevor! Vale, uno menos Otro Algunos más Sí Hay bastante peña por aquí Vamos a ver Si se levantan Allí arriba hay uno Arriba ¿Y a dónde está? El maldito Ahí Y arriba en el teso Y otro, eh Vale Este está muerto No ha caído Muere Vale Perfecto Eh Vamos a cambiar Mike A Franklin Cuidado Porque están cerquita, eh Vale Este está muerto Este también Vale Voy a avanzar Madre mía Me he metido aquí A lo loco Vale, cambia A Trevor Madre mía Este está acercándose Amafiado, eh Cámbiate de posición Ahí hay uno Venga Bien, perfecto Este ha muerto también Vale Este Es Michael Vale Este está muerto Vamos a andar un poquito Ahí A acompañarlo ¿Le puedo tirar una granada? No Este Esto Toma, compañero ¿Nos revienta el coche? Ahora sí Menos mal Tú, muere Queda otro Queda otro Y está Está aquí ¿Dónde ibas? Amigo Vio Venga, Franklin Te apoyo Vale Cambiamos a Michael Vale Desde aquí Podemos matar A este Vale Lo está matando ya mi compañero No No lo mata Venga Este está muerto Vale Imagino que cesara nuestro amigo Que está ahí para rescatarlo Eh ¿Alguno más? No veo Este está muerto Vale ¡No muere! ¡Muere ya, hombre! Bien Vale Aquí arriba hay otro Aquí Muere también Perfecto Mira donde hay otro escondido Cuando pasa Me le damos ¡Holy shit! Vale Más la izquierda Más la izquierda Ahora Perfectísimo Queda otro ¿Dónde? En el techo, ¿no? Mira compañero En la cabeza Ahí lo llevas Ahí Vale Quedan dos Quedan dos Y no lo veo A ver Vale Está por aquí Está por aquí Compañero Voy a cambiar A Franklin A ver si lo podemos matar De aquí Vale De aquí Vale Uno Sal 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 Eh ¿Cómo me dispara? ¿Desde dónde? ¿Desde el techo? Vale Y queda este Perfecto Ve con Lamar A ver Lamar ¿Dónde se encuentra? Perfecto Lamar se encuentra aquí ¿No? Veo a Lamar Venga Estoy con él Ahora tengo que cubrirlo Allí hay uno Este ha muerto Eh Que Lamar A Lamar nadie lo toca ¿Eh? A Lamar nadie lo toca Tío Recarga Bien Esta pistola parece Muy fuerte ¿No? Ese es Trevor Cuidado A ver Voy a cambiar Esta Venga Vale Vamos a ponernos En un sitio Que yo vea mejor Para matar más gente Y en un sitio Que vean mejor No un sitio peor ¿Sabes? Vale Este está puerto No No mueren Ahí Bien Venga Bien Ahora sí Vale En el techo hay otro Muerto Ese también Venga Vamos Vamos Por aquí Cuidado con Trevor Vale Queda uno Queda uno Perfecto Tenemos que buscar la salida Vamos Cuidado que queda uno ¿Eh? Bueno Quedan varios Vale Granada va Granada va Toma Toma Uh Qué buena Algunos me he quitado del medio Queda uno Eh Cambia Michael ¿Dónde está Michael? Vale Él me tiene que ayudar ¿No? Ah Que está aquí Toma compañero Uy Bien Venga Nos vemos Nos vemos en McDonald Vale El coche se encuentra arriba ¿No? Voy a coger todas las armas que pueda Ahí puedo ver munición Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Pero montate en el coche Compañero Venid Venid Venga Montaros Trevor Montate Vale Lleva a la mar de vuelta a su casa Vale Perfecto Pues vamos a coger Por aquí Ahí ponemos las luces Un poquito más Buenas Vale Tenemos que coger ahora por aquí Bien A ver Ciento fútbol por aquí 15V 8km 8km Compañeros Bueno chicos Ya hemos llegado aquí 45 metros para dejar a la mar en su casa Vale Vamos a dejarlo aquí Vaya colega Supongo Que lo que hacemos Que lo que hemos aprendido es Que el tío Ha visto que no debe andar jodiendo No No Si supongo que puedo verlo así Una movida muy chunga compañero Ya quiere que le de dinero Que forma de defraudar a un colega O sea Gracias Supongo Es el pago de los cosas y todo eso Lo hemos rescatado Y dice ahora que le hemos dado poco dinero Bien Bien dicho Frankly Pero pensé que estábamos intentando salir de esta mierda Vives en una fantasía colega Lo máximo a lo que puedes aspirar Es a que vayan a buscar de gente Perdóneme por favor señor Trevor Gracias por ayudar a un pobre Ya puede marcharse Gracias señor ¿Quién te cree que soy? Encima sale años atados ¿Sabes? Madre mía aquí la poli ahora Casi ¿Qué güño crees que todo haga? ¿Matar al presidente? Algo más razonable Algo más razonable A ver Cuando llegue el momento Vas a ir a por Trevor Y lo vas a mandar a criar malvas Michael actúa la comprudencia Pero Trevor Trevor no Trevor es una carga Que ninguno de nosotros Podemos permitirnos Salgo el pellejo a los dos Trevor Cuando te avisemos Te ocuparás de ello Michael no puede hacerlo Trevor no dejará que se vale 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 A ver Misión superada ¿No? Porque es una emisión bastante larga Menos 50 dólares Menos 50 dólares Bien Lamar de problemas Perfecto Continuar A ver Se hace de noche compañeros Las dos y media de la madrugada Vale El móvil El móvil temblando Jimmy Eh colega Mi padre no es un gilipolle integral Voy al estreno de su película Estaré en la Fombra Roja Voy a encontrarme con él En Ponzo's Boy Para que se compre un traje guapo Ah Vale Voy a llamarlo A ver que me dice Porque creo que voy a ir con Michael Al estreno de su película No lo coge ¿No? Vale Pues nos vamos con Michael Compañero A ver que tal Porque A ver con Franklin A ver que emisiones tenemos Ninguna por ahora ¿No? Con Michael si tenemos alguna Vale Vámonos con Michael Venga Al attacker Bien Se está cargando Porque ya sabéis que todo lleva su proceso ¿No? A ver ¿Dónde nos vamos a ir con Michael? ¿Está en la carretera? Sí Sí Está en la carretera Vale Vamos a ver si nos llama alguien Y si no pues iremos A nuestra casa Por lo pronto vamos a ir a nuestra casa Vale Está por aquí Perfecto Vamos hacia debajo Y vamos a ir a nuestra casita A ver si por el camino nos llama alguien Porque mi hijo dice que se está preparando Para ir al estreno de mi película Yo todavía no la he visto ¿What? ¿What? Pues no Tú cuando puedas te pones derecho ¿Sabes? Este no sé Pero nosotros A lo nuestro Vale Ahí con luces Coge por aquí Que hay más luces Que verá el gameplay Vale Pero mientras tanto Vamos a ir a nuestra casa Vamos a cambiarnos Porque imagino que me tendré que poner de smoking Tendré que hacer algunos preparativos ¿No? ¿Y por qué a la izquierda? Si por la No entiendo por qué ponen Si por aquí es más rápido compañero Madre mía Te hacen bajar para después subir Lo veo Una auténtica Estupidez Pero bueno Parece que no queda más cerca ¿No? Yo lo veo por aquí más cerca Que queréis que os diga Vamos allá Vamos Bien El árbol El típico árbol Cuando bajamos por ese puente Por ese saltito Nos damos un taponazo con el árbol Bien A ver ¿A la peluquería o dónde tenemos que ir? Bueno Nosotros vamos por aquí A ver dónde nos mandan ¿Sí? A ponernos un traje creo Bueno, bueno Ponte el smoking en Ponsor Boy Para asistir al estreno de Cataclismo Vale Nos vamos a poner el smoking Eh... De cuero no Compañero Yo quiero un smoking Trajes Ahí Smoking Negro Yo creo que Hombre El que tengo no está mal Eh, la verdad Este smoking no está mal Vale Creo que ya Ese está correcto ¿No? Y se vuelve de día Compañero Y se vuelve otra vez de noche ¿Esto cómo es? Se hace de día Se hace de noche He contratado a un tío Para que nos lleve Monta detrás Ojo Que voy a ir a la limucina ¿Eh? Ahí En la parte de atrás Ah, vale Para cambiar la cámara De la limucina Pero no puedo verla En primera persona ¿No? Ojo Aquí el gordito El niño Bien Ahí está derramando Derramando champán Por todos lados Ya es como bebe champán Tendré un coche deportivo De edición a la droga Dice A la droga nunca Se va a leer A la droga nunca ¿Eh? Porque no sé Donde los llevan Vale Vale Bueno Nosotros vamos ahí El niño va ahí Derramando champán Por todos lados Y llega El partner Vale Vamos a ir Al cine Perfecto Vuelve aquí abajo Niño Ahora Hombre Hombre Yo digo ahora Pero se dice ahora ¿Vale? Eh Deciros que El conductor no para Ni en los semáforos ¿Vale? Se va A toda hostia Donde quiere Cuando quiere Y ya Mi pollo rojizo Dice Con autoridad El padre Diciéndole que Se mete hacia adentro Y el niño Que no ¿Qué hora es? Vale Me llamas David Son las 9 de la noche Hey Devin Mira Tengo que decirte Sobre lo de Molly Tío Lo siento Pero yo no lo hice Tenía que parar Que parases el carro Campeón Ha sido un accidente Yo estaba allí Pero he tenido Nada que ver Vale Si ya Me has puesto en ridículo Michael Y eso no voy a olvidarlo Mira Devin Ya te he dicho Que lo siento Me siento mal por ti Pero no puedes amenazarme Porque esta película Se va a estrenar ¿Vale? Así que Vamos a Calmarlo Y a intentar volver A ser amigos Bueno, bueno, bueno Hemos llegado aquí A la película Compañero Vean la alfombra roja Vale Estamos aquí En la alfombra roja Madre mía A Michael Haciendo su primera Película Gracias Antonio ¿What? Si no lo veremos A tomar alguna Teta Vamos Lo hemos conseguido Bien Puede que sea Un viejo verde Acabado Pero soy un Acabado Con un estreno En el teatro oriental De Bindedwood Boulevard Este vale Dentro Chaval Permítame Vale Me preguntaba Si Debería venir A verme Creo que tengo Un proyecto Que sería Perfecto Para ti Se llama El armario Es de lo más moderno Milton Hola Siento molestarte Una pregunta Acércate más Me ha gustado mucho Mucho la película Cuando era ese Y tuviste que comer Fue muy conmovedor Puedo darte un abrazo Ahí está el tío Intentando hacer amigo Es la típica pesadilla Que no le cae bien A nadie Vale Aquí está Debbie Menos de película Cataclismo Enhorabuena Mike Lo hemos conseguido Saquémonos una foto Dice Todo un placer Haber tratado contigo ¿Ves? Yo he vencido Que la mujer Se ha quedado Atrapada en caza Vale Tengo que ir Por mi mujer Pero voy a coger El Ferrari Este Claro La limusina No va muy lento Salva a tu familia Venga Vamos allá Un minuto 53 Bueno Me sobra 53 Vamos 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 Bien Buena solución Espero que no se cruce nadie Vamos Bien Vale La familia está en caza ¿No? Vale Quítate de en medio Venga Vamos Vamos Entramos Por aquí Vamos Venga Va ¿Y esa gente Quienzo? A ver Armas Tú Relájate Relájate ¿Dónde están Los enemigos? Toma Compañero En la cara Venga Ah Que hay más A mi familia La deja tranquila Limpia la caza De hombres De Merriweather Ahora mismo ¿Dónde va? Con la granada Fuera 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 Que te matan Fuera Estoy sin vida Vale Cúbrete 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 Compañero Cúbrete Donde quiera Pero cúbrete Aquí No Cúbrete En el fofá Tío Bien Menos mal Me van a reventar la caza Pero yo voy a reventarlo a ellos Vamos A los dos Bien Por aquí va a salir uno Ah Que está aquí Es muy maldito Vale Me he recuperado un poco Menos mal Toma Muere Y el de aquí Venga Toma la cabeza Muere Perfecto Vale Queda uno Fuera ¿No? Eh ¿Dónde vas? No Quedaba uno Tío Solamente Quedaba uno No puede ser Venga No puede ser Jamás Vale Limpia la casa ¿Eh? Vale Esos dos están muertos Vale Aquí hay otro Que no está muerto Por cierto Vale Están todos aquí dentro Si yo le tiro una granada ¿Qué ocurre? Venga A tomar por saco Venga Este está muerto Otra granada por aquí Venga Ahí Tú mueres Venga Ya nos dan más lata Perfecto Aquí hay otro ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí Quedan algunos ¿Eh? Muere Bien Vale Voy a coger esta vida Me voy a quitar de modo fijilo Vale Parece que ya están todos ¿No? O eso creo No ¿Queda uno? ¿Dónde arriba? Sí Está arriba Vale Vale Ah Que viene por mí Compañero Te has metido en contramano Te has metido en contramano Compañero Vale Que viene más gente ¿No? Viene más personas por aquí Yo puedo correr la escopeta ¿Verdad? Sí La escopeta en corto alcance Va a hacer daño Va a hacer daño bastante A ver Por aquí munición Sí Nadie más Vale Vale Vamos a mirar por aquí detrás A ver si llegará alguno Detrás A ver dónde lo veo Quizás está en el cuarto de baño Toma Había uno Había Ya no hay nadie Venga Vamos a rebuscar por aquí Ah que aquí hay otro Toma Había compañero Había Eh Cúbrete Cúbrete Toma ¿Qué? ¿Quién hay más por aquí? Vale Uno menos Hay otro Pero no lo veo dónde También mi hijo Me podría ayudar ¿Sabes? Valiente Yo de pacotilla Que tengo Venga Aquí detrás Hay uno Que por cierto No lo veo Vale Y se esconde ¿Se esconde? ¿Dónde? Venga Voy por él Voy por él Compañero Venga Este está muerto Y ahora otro ¿Dónde? Está aquí Pero no muere Vale Vamos Ve con tu familia Perfecto Están todos muertos Tú Muere Va a quedar vivo También Venga Vamos Oh ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi hijo Vestido ahí De Call of Duty Es una costumbre De los videojuegos ¿Sabes? Menos mal que mi hijo Me ha ayudado Por una vez En la vida A ver Misión superada Cataclismo Bien Perfecto Compañeros No hemos asistido Al estreno Pero sí que tenemos aquí Hemos salvado A nuestra familia A ver Que es lo que ocurre ahora Porque no sé Que es lo que va a ocurrir La pantalla está en negro Parece que se ha bugado No Está cargando Pero a ver Que es lo que ocurre Vale Vinieron a mi casa Lester A mi casa Así que les pedí A Amanda y a los hijos Que se fueran de unos días Los de Maryweather Les sobran Motivos para venir Vale Han venido A por mi familia Vale No sé qué decir Esto cambia tu posición En lo de La unión Vale Buena idea Llámanos en el club de Triptis Me pondré en contacto con Frank Y Trevor Creo que ha dicho Vale Perfecto Madre mía Interesante Como se está poniendo todo esto Vale Él me dice que vaya aquí A la H ¿No? Que es El club de Triptis Entonces Ahí nos vamos a ver con Lester Seguramente vaya Frank Que Franklin Y Trevor Entonces vamos a hacer un nuevo atraco Creo Chavales Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Hemos tenido bastantes cositas Vale Hemos estado con Franklin Hemos estado con Michael Hemos intentado destrenar nuestra película Pero no No ha podido hacer Porque hemos tenido que rescatar A nuestra familia De los Maryweather Espero que os haya gustado Como siempre Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Un saludo a todos En el próximo vídeo Vamos a tener Bastante candelita Vamos a avanzar bastante Y ya estamos cerca de la final Espero que os guste Dejad vuestro like En la descripción tendréis Nuestro Twitter Y nuestro Facebook Para seguirnos Y no olvides Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que cuando Jugamos un vídeo Os avisen Vale Hasta la próxima Lunes, martes Jueves Y sábado En el canal de Dejen En español Vídeos de Pinefury Adiós Y no olvides Y no olvides